¡Va llegando! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Llegó! 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 Soy uno de los países más grandes del continente, pero a la vez pequeño y acogedor. Soy Colombia, una de las más hermosas experiencias del universo, donde habitan hombres y mujeres llenos de tenacidad y de fe. Pasajeros con vuelo AS2002, estamos abordando. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Gracias! ¡Llegó! 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 Mi nombre es Jairo Emilio Daza Tineda y estamos ubicados en la vereda Huerta Chica, municipio de Boyacá, Boyacá. Un compañero aquí llegó y me dijo, mire, le regalo estas arracachas y mira a ver si hace pan de arracacha. Fue una idea tan genial que la fuimos plasmando, la fuimos plasmando y nos salimos del contexto de la panificación que se generaliza. Cuando uno ha quedado huérfano muy pequeño entonces le toca afrontar lo que es la niñez, lo que es la juventud y aún hoy en día tiene que ir luchando contra todo este tipo de vicisitudes que se presentan. Pero es eso, y de esas experiencias que se han adquirido de cuando niño, son las que se reflejan hoy en día. Hola, mi nombre es Lady Joana Mesa, nos encontramos en Puerto Asís, Putumayo. Soy la gerente de Aquamazónicos Biofish, una empresa de producción de peces ornamentales. Mi preocupación como profesional en el área acuícola siempre ha sido la conservación de animales y fauna silvestre y la preservación de las especies nativas. Biofish nace como una empresa que busca contribuir al equilibrio ecológico, reduciendo la presión pesquera por la extracción masiva de peces ornamentales del medio natural. Entonces nos enfocamos en la producción y comercialización de peces ornamentales de cultivo, lo que nos permite reducir esa presión pesquera que existe en el medio natural. Bueno, mi nombre es Cristian Alberto Ríos Blandón y nos encontramos en la capital del departamento del Chocó, Quibdó. Yo soy el gerente general de Helados Maquerule. Helados Maquerule es una empresa que se dedica a la transformación de las frutas autóctonas del departamento del Chocó en deliciosos y sabrosos helados artesanales. Es un acto de fe. Me tomó mucho tiempo poder caminar y poder entenderme y evaluarme y poder dar esos saltos para poder lograr las cosas. Tener fe y la certeza del amor me ha regalado los momentos más hermosos de la vida. Ese amor que te hace vibrar cuando abrazas a tu mamá, cuando abrazas a tu papá, cuando abrazas a tu hermano, a la gente que amas o cuando haces algo que te gusta. Ese poder propio del espíritu fue clave para hacer realidad este sueño. Colombia, el país del divino niño. Desde ahí ya entendemos su relación con la fe, la diversa fe. Un país laico donde unas personas se persignan mientras que otras ponen herraduras o sábila en lo alto de sus puertas. En fin, buscamos infinitas formas de atraer la buena suerte. La fe es necesaria porque permite proyectar en ella la esperanza de que algo bueno está por pasar. Pero cuando emprendemos, en realidad es una necesidad indiscutible del ser humano. Estamos ubicados en el departamento del Chocó. Lo Menguante es una empresa que se dedica a la transformación de plantas, semillas y aceites vegetales que dan hasta la naturaleza. La palabra fe es creer, confiar en que todo es posible. Las cosas que nosotros creamos se pueden hacer y pueden llegar a un peniclinaje, digámoslo así. Puerto Asispo, Tomayo. Han dado la oportunidad de trabajar aquí, prestar el servicio que estamos dando a la gente del turismo, que vienen, se comen lo que quieran, sus heladitos. Pero, bueno, tenemos muchas cosas que brindarle a la gente que viene de igual manera. Nosotros, por la fe es que estamos trabajando aquí, si me entiendes, por eso es que tenemos toda una asociación. Que no dejen de luchar los sueños porque la verdad esto es un sueño que tenemos nosotros por salir adelante. Mi padre ha sido parte fundamental, ha sido ese apoyo, ha sido siempre quien estuvo con sus ojos en el agua, quien desde muy pequeñas nos conducía a pescar y nos llevaba a lagos, a ríos. Y de pronto, de alguna forma, fue despertando esa curiosidad sobre qué hay en el agua. ¿Qué hay debajo de esa agua? Que de pronto en un comienzo se le tenía temor porque puedes ver que de pronto ves tu reflejo o a veces es oscura, a veces es verde y no puedes ver realmente qué hay allá abajo. Ante todo, pues una satisfacción muy grande porque en principio era pregonar. Pan de arracacha, pan de arracacha, venga a la verpa. La gente, pan de arracacha, nunca hemos comido pan de arracacha. Compraban por curiosidad. Ya ahorita no compran por curiosidad, compran porque el producto es de calidad. Se salió del contexto de lo que es la panificación. A raíz de que el producto está aceptado ya en varios lugares y que hemos ido a muchos eventos y ya ha estado... Es bien, hemos seguido con eso. No ha habido problema. Yo creo que esto ya es parte de mis años. No sé cuántos años vaya a vivir, pero espero que cuando llegue a viejito sea un viejito útil. Dicen por ahí que en el momento más oscuro de la noche empieza a amanecer. Y así fue. Tuvimos que mantener la fe, tuvimos que trabajar en equipo para salir adelante de esta difícil situación. Qué bendecida me siento con el talento y la creatividad de mis hijos y de mis hijas. Cada día veo los actos de fe que hacen con amor, pasión y determinación para ser felices. Es maravilloso ver como más de 47.000 personas que conforman el equipo SENA le ponen el alma y el corazón para contribuir a comunidades rurales, urbanas, étnicas, afro, raizales y palenqueras. Quiero confesar Para irme derecho al cielo y no tener que penar, para irme derecho al cielo y no tener que penar. Helados maquerule, helados maquerule. Deliciosos helados, disfruten los helados de maquerule. La sonrisa de un niño para nosotros al comer un helado de maquerule es simplemente el reflejo de que estamos entregándole algo bueno. Algo que genera desarrollo, algo que genera identidad y algo que genera bienestar para el territorio. Amn расскажу Mercilio Macerule Mcerule Macerule 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 Así siento ese proceso que ha sido en mi vida, en mi familia, de iniciar de algo muy poquito, de una lluvia, de un arroyito, a ir creciendo, creciendo, expandiéndose y aquí no termina el río. Así vamos, vamos bajando y no sé hasta dónde vamos a llegar y así es el transcurso de esta empresa, de mi vida, de mi familia. Tómalo. Don Jairo, muy buenas tardes, ¿sí, señor? Mire, venimos de la vereda Huertetico, presentado en la caída. A partir de la discapacidad visual, pues uno se siente un poquito relegado, pero no es talanquera o barrera para que uno no pueda hacer las cosas. Para mí el deporte ha sido muy fundamental y haber estado en el atletismo y haber corrido siete maratones y con buenos tiempos, es eso, disciplina. El hecho de que usted a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, se ponga unos cortos, unas zapatillas y salga a tratar, y eso es lo que hace que haya la fortaleza del ser humano para emprender sus cosas. Bueno, yo pienso que situaciones difíciles siempre hay, siempre en todo momento, en todo momento uno se consigue con percances, con piedritas en el camino, pero está en tu fe, tu constancia, en creer en lo que haces, en creer que las cosas pueden y van a cambiar, lo que te hace impulsar para seguir adelante. O sea, realmente la fe es necesaria para continuar con nuestro proceso de emprendimiento. Bueno, yo Fondo Emprender lo conozco como a mitad de mi carrera universitaria, conozco sobre el programa. Desde ahí yo, bueno, aquí hay una oportunidad que pudiésemos entrar a aprovechar en algún momento. De ahí en adelante comenzamos a trabajar en los diferentes proyectos en la universidad y cuando fue la hora de elegir que estudiar, Fondo Emprender llegó como anillo al dedo, lo llamaría yo, porque necesitamos financiar nuestro proyecto, esto ya era un sueño solamente, no teníamos los recursos y Fondo Emprender fue quien nos apalancó para poder crear lo que hoy es Maquerule. Para mí la clave del éxito es el conjunto, pero para lograr ese tipo de conjuntos tenemos que conocernos como individuos, cada quien. Yo creo que a raíz de todo este tipo de situaciones que se han presentado dentro de la vida, cosas buenas, cosas malas, pues ya uno tiene que manejar un perfil bajito, no tiene uno por qué ir a ser abusivo y a ir a decirle a la gente que yo soy el duro, que soy el que hago esto, no, tenemos que siempre manejar la humildad y eso nos lleva muy lejos, manejar la humildad, no estar con esos trinfalismos porque yo creo que eso es nocivo, eso es nocivo para la persona. Yo le diría a la gente que tuviéramos la visión de regresar otra vez al campo, ya que todos tenemos algo que ver con los campos, entonces regresemos al campo, pero regresemos los de buena forma, cuidando el entorno. Hemos viajado por toda Colombia, hemos viajado por todos los acentos, por todos estos paisajes maravillosos, por las ideas, por la creatividad. Y conocer estas 20 historias de Fondo Emprender ha sido la experiencia más inspiradora de nuestras vidas. Pero aún falta mucho territorio por recorrer. Mantener la fe y hacer que siga palpitando en cada uno de sus corazones es una de las claves en el emprendimiento. La fe en ustedes mismos, en Dios o en sus creencias es lo que les permite estar aferrados a una idea y sacarla adelante, seguir trabajando día a día con humildad y conseguir lo que se proponen. Soy Colombia y soy un acto de fe. Colombia potencia de la vida.